Fallamos, condenando a Alejandro Toledo Manrique como autor del delito contra la indemnización pública en la modalidad de colusión prevista y sancionado en el artículo 384 del Código Penal, en calidad de autor de la comisión del delito y también en calidad de autor del delito de lavado de activos, delito previsto y sancionado en el artículo 1 de la ley 27.765, en agravio del Estado. En consecuencia se le impone nueve años de pena privativa de libertad por el delito de colusión y once años de pena privativa de libertad por el delito de lavado de activos y el pago se le impone doscientos cuarenta y dos días multa que serán calculados de acuerdo a su ingreso diario, esto por mandato legal. Y también se le impone tres años de inhabilitación prevista en el artículo treinta y seis punto dos consistente en la incapacidad de optar por un cargo público. En suma se le impone veinte años de pena privativa de libertad, veinte años seis meses de pena privativa de libertad, la misma que será computada a partir del veintitrés de abril, abril del año dos mil veintitrés. La misma que finalizará el veintidós de octubre del año dos mil cuarenta y tres. También se le impone inhabilitación prevista en el artículo treinta y seis punto dos por el periodo de tres años consistente en la incapacidad de obtener cargo público. Y doscientos cuarenta y doscientos cuarenta y dos días multa, las mismas que serán calculadas de acuerdo a su ingreso diario, a su ingreso económico diario. La reparación civil impuesta en la presente causa en lo siguiente mil trescientos setenta y cinco millones cuatrocientos setenta y cinco mil ochocientos noventa y nueve punto treinta soles y cuatrocientos sesenta y tres millones setecientos ochenta y dos mil cuatrocientos sesenta punto treinta y cinco soles. Que serán cancelados de manera solidaria por todos los que sean declarados culpables, por todos los que han sido declarados y serán declarados culpables en la presente causa. Esto teniendo en cuenta las doce pretensiones postula o presentadas por la procuraduría a dos que serán detalladas en la sentencia. La ejecución de la pena impuesta al señor Alejandro Toledo Manrique es de ejecución inmediata, por lo que se ordena oficiar al INPE dando a conocer la decisión que ha tomado este órgano jurisdiccional. Con sentida o ejecución de la presente sentencia, se remitan las copias certificadas de la misma al registro judicial y central de condenas y demás pertinentes para fines de su registro. Firma la presente sentencia, las juezas, las juezas, Pérez Escalante, Rojas Contreras y Quispe Vilcapoma. Se fija como fecha y hora de la lectura de la sentencia integral para el día 31 de octubre del año 2024 a horas 10 de la mañana. Quedan debidamente notificados todas las partes y los asistentes. Con esto se ha terminado la jornada del día de hoy, señorita Presidenta. Buenas tardes, se cierra el registro de audio a las 18 horas con 25 minutos. Buenas tardes. De esta manera concluye el juicio oral contra Alejandro Toledo. Tras 175 audiencias y más de 100 testigos, el Poder Judicial lo condenó a 20 años y 6 meses de cárcel por colusión y lavado de activos en el caso Interoceánica Sur. Relacionado con su gestión entre 2006 y 2011, entonces el exmandatario se está retirando de la sala junto a su abogado, Roberto Su, aparentemente tranquilo. Se retira entonces tras la decisión del segundo juzgado penal colegiado nacional desde el penal de Barbadillo, que señaló que asume el pedido de la fiscalía contra Alejandro Toledo. O sea, son 9 años por colusión y 11 años y 6 meses por lavado de activos. Toledo entonces de esta manera es declarado culpable.